¿Cómo están? Bien, todo bien. Hola. Ahí llegó Mora. Mora es la más chiquita, Renata la más grande, y Tomás está en el medio, ¿no? ¿Medio así? Sí. Bueno, ¿y cómo van llevando esto de la virtualidad? Bueno, yo en lo personal bastante bien. Lo bueno de estar en sexto, digamos, es que venimos trabajando con Classroom, más o menos desde el primero o segundo año. Y bueno, también el hecho de la confianza con los doctores. Tenemos bastantes encuentros. Y están con un proyecto de tipo tutoría, ¿no, Renata? Sí. Mora, ¿vos tenés a alguien que te hace así de tutor o te apadrina? Sí, Renata justamente está con nuestro primero. Desde el primer día dijeron cómo estamos acá y los vamos a acompañar. Mirá qué bueno. Muy bien, muy bien. ¿Y vos, Tommy, cómo va? Bien. Todavía me cuesta un poco organizarme, separar entre los tiempos de tareas y los tiempos libres. A veces estoy dos horas por día, incluso los fines de semana. Y Mora, ¿vos hacías hockey? ¿Ahora estás haciendo skate? Sí, me encanta hacer skate. Es re bueno. Renata, ¿ahora suspendido, pero seguís jugando al handball en el pilo? Sí, ahora por la cuarentena no, pero sigo jugando. Y, Tommy, ¿seguís escribiendo canciones y novelas? Sí. Escribo cuando puedo canciones y ahora estoy escribiendo una novela. Bueno, bueno, yo les quiero agradecer mucho que sean parte del Paula. Es una escuela de la que nos sentimos súper orgullosos, pero es una escuela de la que nos podemos sentir orgullosos porque están ustedes y cientos más, por suerte, que la hacen muy grande. Desde que entré a la primaria ya quería ir al Paula. Entonces, cuando logré entrar, fue re emocionante porque entré a la escuela que quería ir todo el día. Sí, el esfuerzo que han hecho para entrar, para estar, para permanecer. Les quiero agradecer y mando un beso grande. Chau, besos. Chau. Chau.